Yo hoy simplemente voy a decir dos cosas. Tenemos ahí una seta que se llama tricoloma portentoso. El tricoloma portentoso es una seta que es así oscura, color gris, color pizarra y que suele salir tardíamente en montaña. Voy a cogerla, si alguien me la puede alcanzar, está por aquí. Bueno, el tricoloma portentoso tiene un problema y es que se... Bueno, a ver, en el documento que os he mandado de la toxicidad vuelve a tratar todo el tema de la clasificación de las setas y vuelve a tratar todo el tema de las características visuales. Entonces, también os he citado y vuelvo a repetir que la clasificación ha variado por criterios científicos de cuestiones de biología molecular. ¿Qué es un tricoloma? Las setas están clasificadas un poco en función de su silueta, de su apariencia. Pues un tricoloma es una seta que tiene forma de paraguas, que tiene láminas, que tiene la inserción de las láminas, es escotada. Ahí tenemos otro que se llama tricoloma saponaceon. Fijaros lo que es escotar, quiere decir como que caen un poquito en descenso sobre el tallo. Miradlo y luego, características de este tricoloma, pues un olor y un sabor harinoso, unas tonalidades amarillentas que puede ser que no se vean porque, tonalidades amarillentas, puede ser que no se vean porque está enterrado debajo de... y acaba de salir. Y bueno, y entonces, ¿cuál es el problema? Pues el problema es que se parece a otros tricolomas. Hemos hablado del tricoloma ecuestre, que es amarillo, que hablaremos tranquilamente porque se ha dado... Bueno, Antonio Senén, luego te puedes quitar la... Luego te puedes quitar la... para que te vean y él es el que os va a contar todo el tema del cultivo. Entonces, os decía, dos cosas os voy a decir. Este tricoloma se puede confundir con un tricoloma que aquí no sale, que es tóxico. Se llama tricoloma joserandi. Y luego hay otro que yo... que sí que sale por aquí, que es menos tóxico, lo que le pasa que es muy amargo. Entonces, a mí me ha pasado que yo le he confundido, le he comido y sabía amargo. Y ya está. Y lo he dejado. Por ahí hay otro que sale también, que tiene un poco algunas tonalidades rojizas, que este sí que es tóxico. Hay uno que pone tricoloma saponación, que huele cuando está joven y está bien, pues huele más como a jabón. Y luego una cosa... ¿Eh? Este sí se come. Este sí se come. Y además es muy buen comestible, porque nadie lo coge. Siguiente cosa que os advierto con el tema de la toxicidad, porque es típica de aquí, de esta zona. Y Antonio me acaba de contar de un amigo, es la confusión entre setas de cardo y clitocibes tóxicos. Bueno, los clitocibes tóxicos son... hay una variedad, sobre todo blancos, os hablaré de ellos, pero no son excesivamente tóxicos. Producen sudoración, o sea, producen como una especie y entonces te asustas y tal. Y entonces las características... Un clitocibe es una seta más o menos embudada, es lo más típico, pero puede no ser embudada, porque hay excepciones. Y es una seta que tiene láminas de currentes, eso es un clitocibe, un poco de currentes. Entonces, como la seta de cardo tiene láminas de currentes, aunque es más compacta y gomosa, si te encuentras una seta que a veces se parece de color, es más fina, pues puede ser un clitocibe. Pero bueno, y luego hay otras muchas que son peores, como las amanitas, y hablaremos el próximo día. Bueno, pues nada, simplemente deciros que yo me voy a ir 10 minutos antes, porque bueno, tengo que ir a un concierto, y entonces pues nada, que estamos en contacto para lo de la excursión. Bueno, recordad lo que he dicho de la exposición, y nada, le dejo a Antonio que... Bueno, aquí está la mascarilla, sí, pónmelo por aquí. A ver, así, ¿no? A ver, hola, ¿me oís bien? Sí. Vale, perfecto. Son los del fondo. Bueno, mi nombre es Antonio Senén, y mi conocimiento de esto es aficionado de unos cuantos años, vamos, tampoco... Mi especialidad realmente universitaria era en otro campo, yo soy físico, no me he dedicado a la biología, que es donde se estudian más estos temas, o a la botánica. Bueno, pero vamos, todos hemos acabado en este campo, Luis tampoco, su especialidad académica tampoco, normalmente en este campo empezamos de aficionados, y luego si nos va gustando, pues ya seguimos. Me comentó Luis, el año pasado ya lo hicimos, pero no fue presencial por el tema de la pandemia, de daros una introducción a lo que es el cultivo. Entonces, para el tema de... oye, por cierto, es que no me sale la parte de arriba. Si se puede arreglar bien, si no, pues... Sí, 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 eso se puede arreglar. Si no se puede arreglar, pues ese es el encabezado. Vale, aquí, está ya, está, sí, correcto. Vale. Por favor, cuando puedas... Vale. Vamos a ver, para introducir el tema del cultivo, hay que ver qué tipos de setas, porque hay setas que se pueden cultivar, y setas que para cultivarlo necesitan más cosas. Entonces, hay tres tipos de setas, uno, tres tipos de hongos, una por la forma de desarrollarse el hemifelio, lo vamos a ver aquí. Las clasificaciones son miles, depende de la característica en la que te fijes, ¿no? Entonces, por la forma de desarrollarse el hemifelio, sabéis que la seta, lo que veis aquí, lo que se está pasando, es una fructificación del hemifelio. El hemifelio sería como el naranjo y la seta la naranja, ¿no? O sea, es un fruto, es una fructificación del hemifelio. Pues lo que aquí os hablo es de la forma de desarrollarse el hemifelio. Entonces, habría tres tipos. La primera son parásitas, parásitos que es el hemifelio, se alimenta de huésped. Por ejemplo, la armilaria mellea llega a secar las plantas, otra que produce, normalmente, todo ese tipo de setas, pues lógicamente producen enfermedades. Son dañinas al huésped. La grafiosis del lomo, por ejemplo, pues también está producida por, incluso, pues, setas también, el hemifelio también es los hongos de los pies, por ejemplo, los comunes hongos de pies que coges en la piscina si no llevas chanclas, pues eso también es un hemifelio. Entonces, cuando hay inmunodepresión, pues entran hongos, ¿no? Esos son los parásitos. Los saprófitos. Los saprófitos están en su alimento, pero de la materia orgánica muerta, de materia orgánica. A este grupo, pues, pertenecen casi todos los que se venden en la frutería, los que son directamente cultivables. Por ejemplo, el changuiñón, el pleurotus, el ostreatur, la seta de ostra, que es la que venden en la frutería, el sirtaki, la lepistanuda, la seta de chopo o la ganoderma. Aquí la... es menos común, pero bueno, os he traído alguna ganoderma lúfidum. Esta es una seta, una ganoderma. Sí, sí. Sí, son todas iguales. La ganoderma se llama seta pipa. Reiski. Sale aquí en la Comunidad de Madrid, alguna vez la habréis visto, a los pies de los árboles. En Pinar también sale, sí, tanto en Pinar como en Finar sale. Tiene propiedades antitumorales y se emplea en terapias antitumorales. Se vende en los herbolarios, se vende con el nombre de Reiski. Yo os aconsejo que si la vais a tomar, la compréis de herbolario, porque tuve una mala experiencia con una persona por tomar ganoderma, porque además produce una bajada de tensión. Entonces, esta persona ya tenía la tensión baja y además de tomar la ganoderma, pues acabamos la cosa... afortunadamente no pasó nada, pero acabamos en urgencias. Entonces, esto es el gran problema que tienen las setas, que es sobre todo lo difícil que es de dosificar. Por eso os aconsejo que si la tomáis, porque hay gente que la toma incluso de forma preventivamente, es una seta que tiene muchas propiedades, pues la compráis en el herbolario, que los Reiski ya lo venden directamente en cápsulas. La vais pasando, estas las sequé y les di barniz y las ponemos en casa de centro de Navidad. La verdad es que es una seta muy bonita, la seta pipa es preciosa. Bueno, los saprófitos, si os fijáis, casi todos estos son los que veis en las fruterías. Todos estos, por ejemplo, la lepista nuda, la veis también en el campo, en la frutería y en el campo, porque champiñones hay muchos aquí en la pradera. Aquí, pleurotus también se encuentran. Si taqui no se encuentran, no se suele encontrar, es ya más raro, pero la lepista nuda, por ejemplo, también se encuentra, o seta de chopo también se encuentra. Quiere decir que también aparecen de forma natural. Se pueden cultivar, puesto que su alimento es la materia muerta, entonces lo que tendremos que aprovechar eso para, sobre esa materia, cultivar el hongo. Luego vamos a ver, lo que se tendrán que desarrollar son técnicas para que colonicen esa materia y sea ese hongo el que la coloniza. El problema del cultivo de setas es que, aunque esta atmósfera os parezca limpia, si la pudiéramos ver, estamos en un mar de esporas. De hecho, no tenéis más que hacer la prueba. Dejar un pan en la cocina 15 días y veréis que sale un hongo verde, un moho verde. Ese moho verde es el Penifilium notatum, es el hongo de la penifilina, pero sale siempre, quiere decir que está por todos lados. Entonces el problema de cuando queremos hacer un cultivo es conseguir que salga la seta que queremos cultivar y no el Penifilium notatum o compañía. Bueno, hay un tercer grupo de setas, las microrifógenos. Estos mifelios se alimentan del huésped, pero con uniones en las raíces. Esa unión se llama microrifa. Esta unión reporta beneficios tanto al árbol, tanto a la seta, al mifelio como al huésped. ¿Qué le reporta al mifelio? Pues el mifelio no es capaz de sintetizar a fúcar porque no hace función clorofídica y gracias a esto refiere a fúcares. A la unión que hace con el árbol refiere a fúcares. ¿Y al árbol qué le reporta? Pues que como el mifelio es mucho más extenso, recoge el agua, por ejemplo, canaliza el agua y es capaz de darle más agua al árbol. De hecho, para favorecer la agricultura se emplean este tipo de uniones, la microrifa. Pero que, por ejemplo, trufa en fina, aquí os pongo la seta, la trufa, y el huésped es la encina. Esto es simbiosis. Simbiosis es cuando ambos reciben, cuando ambos reciben, tienen beneficios. Un parásito es cuando solo tiene beneficio uno de ellos, que es el mifelio, que es cuando crece, por ejemplo, sobre un tejido, y simbiosis es cuando ambos tienen beneficio. Pero, ¿qué pasa? Que para cultivar estas setas, pues tenemos que plantar el huésped y luego cultivar el mifelio. Necesitamos la planta y luego establecer las microrifas con el hongo de esa planta. Normalmente esto se hace, la microrifación, que se llama este proceso, se hace en vivero, y uno compra una planta ya microrifada con una determinada especie. Entonces, ¿qué hace? Planta esa planta y al cabo de X años, porque la planta es un árbol, se ha de desarrollar, por ejemplo, para la encina trufa, las trufas aparecen a partir de los 7-10 años, o los boletus más, del orden de 10 a 20 años, empiezan a aparecer, en el mifelio ya se ha extendido, y empiezan a aparecer las fructificaciones, que son las setas. Actualmente ya os digo que en viveros, en determinados viveros, los podéis buscar por internet, podéis encontrar encinas microrifadas con trufa, pinos con níscalos, jaras con boletus, jaras con trufa, o castaños con boletus. ¿Qué tendríais que hacer? Pues plantar la planta, si las condiciones son adecuadas, porque no todos los suelos, por ejemplo, son buenos para la trufa, necesitan suelos calcáreos. Al cabo de X años, en esas plantas, empezarían a fructificar las trufas. Bueno, aquí os pongo la trufa. La trufa es un hongo que se llama hipogeo. Estos hongos son una evolución. Vamos a ver, cuando empieza a faltar el agua, cuando hay poca agua, ¿qué puede hacer el hongo para...? Pues la mejor forma de conseguir el mifelio, que el hongo se desarrolle con poca agua, es enterrarse. Entonces, estas han evolucionado para fructificar debajo de tierra. Pero los mifelios necesitan diseminar las esporas. Entonces, ¿qué han pensado? Pues digo, que la evolución a lo que les ha llevado, pues si huelo mucho y le gusto a los animales, los animales o los jabalíes me la van a buscar, me la van a desenterrar, y luego, con las excretas de los animales, diseminaré las esporas. ¿Cómo se buscan las... qué es lo que se hace? Pues lo que se hace es plantar las encinas y, al cabo, microrrifadas. Y, al cabo de n años, no sé si se ve aquí muy bien, pero debajo de la encina hay como un terreno en el que no hay nada. En estos terrenos, estos se llaman quemados, es donde está el mifelio de la trufa. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues se busca con perros adiestados. Requiere un entrenamiento del perro, porque no es fácil mantener el interés y la concentración de un perro a un buen perro trufero, puede costar hasta 3.000 euros. Aquí os he puesto esta imagen, es de la tuber melanosporum, la trufa negra, que es de la más común que se vende. Aquí tiene precios caros, pues no sé, puede ser 300 euros kilos, por ahí, eso como barato, de 300 a 600 euros kilos, es cara. Y aquí, aquí, vamos a ver, aquí, espera, aquí hay unos vídeos que quería ver, a ver si funciona el enlace, ¿le puedes dar al enlace? Minimifa, ahí está en el pendrive, está en el pendrive, mira. Es que por el tema del FUM, este no es el ordenador donde lo tenía yo programado. Bueno, vamos a ver, este no es un perro trufero, este es mi perro, me lo llevé a intentar, a ver si aprendí esto de la trufa. Estas perritas, fui con un compañero que plantó en finas hace unos años y llevaba dos perritas. Las perritas sí son perras truferas y sí saben. Mi perro es que me miraba diciendo, ¿y estas qué es lo que hacen? Porque yo no me entero, ¿no? Mirad, el truco es ese. Ponme otro vídeo, el siguiente. Ahí van paseando las perritas por el campo y donde ven, donde empiezan, donde sienten que hay trufa, empiezan a marcar. Esto se ve mejor en el último vídeo, se ve mejor todo, profesor, ponme el último vídeo. Este de aquí. Sí, ahora lo veréis. Sí, vamos a ver el modo de recoger trufas durante, pues de diciembre a febrero incluido, inclusive, sí, este es. Vea, ves, ahí apareció la trufa. El perrito marca, luego con el cacharro vas haciendo el agujero hasta que aparezca la trufa. Pero no es, ya te digo, que mantener la atención del perro para que vaya buscando por el campo y vaya marcando los posibles lugares, pues no es sencillo, no es fácil. Sí, sí, estos campos, estos campos han cultivado. La mayor parte de la trufa ahora se saca de estos campos, que son plantaciones de encina microrrifada. Por ejemplo, aquí en la parte de Guadalajara hay, es que necesitan suelos calcáreos, que aquí en Madrid no hay, porque aquí en Madrid es ácido, desde el granito es ácido. Entonces, en la parte de Guadalajara o en la parte de Terrué, en la parte de Sarrión, es donde se dan estos campos. También se puede recoger de la trufa crece de forma natural en algunas encinas, en la parte de Guadalajara, pero el 90% ahora se ha hecho como plantaciones de encina microrrifada. Se ha transformado, porque eran tierras muy pobres y esto ha sido el oro. De hecho, antes los franceses vienen a comprar la trufa aquí. Mucha trufa que se vende como trufa de periñón, en realidad es trufa de periñón, pues en realidad es trufa de Guadalajara. Con la trufa les ha pasado, como con las naranjas, a nosotros con los marroquíes con la naranja. Solo que la mala suerte que tienen es que como estamos en la Unión Europea, pues tampoco pueden decir que no le pueden poner restricciones. Pero vamos, supongo que los franceses se están echando los dientes por el tema allí, porque ya te digo, si vais por la parte de Terrué, por la parte de Sarrión, por ejemplo, hay cantidad y allá en Sarrión hacen las jornadas de la trufa. Es interesante, también hacen alguna demostración con el perrito y tal, pero hay cantidad y cantidad de campos de plantaciones de trufa. ¿Estos son fincas particulares? Sí, son fincas particulares. ¿Las han plantado? ¿Y han empezado así? ¿Con el riego artificial? Sí, les han puesto, primero hay que plantar el árbol, luego ponerle riego, porque si no, con el riego que evitas, pues lo que pasa en la naturaleza, las épocas de sequía serían unas malas épocas para la trufa. Con esto consigues tener una cosecha más o menos estable. Y luego, pues, tienes sobre todo que hacerle un buen vallado, porque, sobre todo, por el tema de los jabalíes. Los jabalíes les encanta la trufa. Entonces, si no, pues te irían ahí todos los jabalíes a darle a comer trufa. ¿El clima tiene algún terreno también? El clima, en realidad, es un clima más bien seco, la parte de interior de Guadalajara lindando con Terruel y sobre todo el terreno. El terreno es el calcario, que allí por Terruel hay terrenos muy calcarios y por Guadalajara también. También en la nacional 3, en la carretera de Valencia, antes de Motilla, también hay una zona que también, estos de allí, esto mi amigo las plantó allí hace unos años y ahora se jubiló y se dedica a recoger la trufa. ¿Y cuántos años tarda? Unos 7 años en empezar a salir. O sea, tú plantas hoy y depende de unos plantones pequeños, pero hasta los 7 años, estos tendrían unos 10 años en este momento. Esto hace 3 años, hace 2 años, hace, de esto y tendrían unos 10 años en este momento. Fijaos que son encinas que crecen lentamente. Pero ya, bueno, este hombre pues se aficionó y mira, se dedica, ha cogido un trufón. Pues, pones por la presentación. Ya os digo que no, el perro, me dijeron ya que es que mi perro tenía 7 años en ese momento y que ya era demasiado mayor para aprenderle esas habilidades. Le requieren mucho. Bueno, esto es el campo de encinas que lo hemos visto. vamos a ver el cultivo de setas saprófitas. Entonces, el primer paso es obtener el hemifelio. Hay 3 caminos posibles para obtener el hemifelio. Con Luis habréis visto que la seta se reproduce emitiendo esporas. Esas esporas son lo que hacen nuevos hemifelios. Entonces, un primer camino sería lo que llaman impresión de esporas. Si cogéis una seta del campo, la que queráis, la dejáis encima de un cartón, le ponéis una campana o un vaso o algo, os aconsejo que hagáis esta prueba. Coger una seta fresca, incluso de frutería os podría servir, la dejáis sobre un cartón y le ponéis un vaso para que las esporas no se vayan y al cabo de un día o de dos días, cuando la levantáis, veréis que aparece un dibujo como esto. Estas partes negras son esporas. Por la parte de abajo aparece este dibujo. ¿Qué habría que hacer? Pues disolverlo esto con agua destilada y ya tendríamos una disolución de esporas. Este método se emplea sobre todo también cuando te envían setas desde el estrado. O sea, cuando compras setas a un herbolario y te las envían por correo porque te envían directamente la impresión de esporas. Otro procedimiento es la clonación. Si tenemos las láminas estas de la impresión de esporas y que la hemos disuelto con agua destilada pues habría que ponerlo en un medio de cultivo y directamente ya empezaría a aparecer en mi felio. Otro procedimiento sería coger un pequeño pedacito de seta sobre todo por arriba de las láminas entre lo que es el sombrero y las láminas y ponerlo sobre el medio de cultivo y ya empieza a desarrollarse en mi felio. Esta es una propiedad que nosotros no compartimos. Las setas son capaces de clonarse. O bien se hace por la espora o bien por la clonación. ¿Cuál es el medio de cultivo? Pues hay dos medios para que de cultivo de mi felio casi que son los universales o es a base de levadura y agar. Otro es extracto de malta levadura y agar otro es algo que le dé a fúcar destroza levadura de cerveza y agar agar. Aquí son placas Petri estas placas redondas que donde hemos dejado por ejemplo un pedacito de seta para ver cómo se va desarrollando el mi felio. Veis que en unos si se lo mantienes en 24 grados a unos 10-15 días ya el mi felio ha invadido toda la toda la placa. Es lo blanco de arriba es el mi felio esto sería el pedacito de seta y conforme se va desarrollando el mi felio sobre el medio de cultivo que es la parte de abajo. Bueno también se puede por ejemplo hacer crecer el mi felio directamente sobre el grano sobre el grano de trigo esterilizado se puede hacer crecer el mi felio hay que hidratar el trigo si vamos a cultivar setas que le gusten los medios básicos pues rectificamos el pH con un poquito de carbonato cálfico posteriormente se mete en frasco se le pone un filtro de algodón porque el mi felio respira y veis que el mi felio va invadiendo sustrato de trigo y acaba el pote acaba totalmente blanco bueno cuando tenemos ya este mi felio ya desarrollado veis que aquí tenemos el mi felio ya desarrollado entonces que tenemos que hacer directamente se le pone sobre la materia orgánica donde se va a desarrollar la seta por ejemplo paja de trigo serrín ferial y serrín en bolsas de plástico con capas de mi felio y capas de sustrato o sea ya el mi felio sería el grano ya lo tenemos con capas de grano de trigo y capas de sustrato cuando ya se desarrolla se invade todo ese medio que es estas bolsas veis que están aquí como negras y aquí es blancas porque ya esto sería la paja con el grano de trigo de mi felio entonces en ese momento hay que fructificarla para fructificar la seta lo que se hace es se produce hay que estresar lo que llaman estresar en mi felio necesita estímulos de luz por ejemplo bajar la temperatura o un lugar menos ventilado cada seta necesita un tipo de estrés o le sirve un tipo de estrés por ejemplo para el producto ostreatus con bajar la temperatura ya vale este es el de abajo esto es el producto seringi que sí que necesita lo ideal son estímulos de luz y bajar la temperatura una vez estas setas pequeñitas se llaman primordios son los primeros que salen y luego ya se van desarrollando hasta alcanzar ya el tamaño de la comerfelifación entonces eso es cuando se recolectan bueno pues estos son métodos de cultivo de seta pues cultivo en troncos cultivo en bandejas cultivo en sacos cultivo en cajas o cultivo en botellas que se usa mucho para el producto seringi porque permite más automatización bueno muchas algunas especies normalmente en la frutería siempre veréis ostreatus o sirtaki pero los pleurotus hay bastantes variedades aunque casi todas por ejemplo las podéis si las compras las podéis comprar por internet homifelios por ejemplo de esta de la de la seta amarilla del cunocopiae esto lo encontráis por internet esto es el eringi a veces en las fruterías también hay eringi que os lo venden como boletus pues no esto es un pleurotus esto no es un boletus aunque os aparezca como boletus normalmente veréis los treatus y este el producto seringi de este tipo que es los cultivados en botella este es el los treatus bueno esto es una curiosidad a veces cuando vemos una seta como más quemada decimos esto es que le ha dado sol pues no a veces con el frío por ejemplo aparecen más los sombreros se vuelven más negros esos que han pasado más frío por ejemplo esto es un pleurotus ostreatus que es cultivado de los 23 grados hasta los 10 o sea 10 botes de hemifelio de pleurotus estos pleurotus eringi que los han de los treatus que los han fructificado a esas temperaturas veis que cuanto más frío es más negro aparece el sombrero ya os digo si en el campo veis setas negras o sea con el sombrero más oscuro quiere decir normalmente para la misma variedad es que ha hecho más frío puede ser una reacción adaptativa que vuelva más oscuro para absorber más puede ser para intentar absorber más luz sí bueno os voy a poner algo sobre el pleurotus eringi que este lo podéis encontrar en las praderas lo aseguro que algunos lo habréis cogido o lo conocéis la seta de cardo es una seta un poco peculiar porque en la naturaleza necesita lo que se llama un hospedador que no es una un enlace micro o sea la unión con el hospedador no hace micro rifa pero sí necesita algo que le da al hospedador sobre todo para ser capaz de salir y no ser invadida por otros por otros hongos entonces de cada cada variedad de esta seta de cardo porque hay varias necesitan un un hospedador diferente cada hospedador solo da esa variedad de seta de cardo por ejemplo el pleurotus eringi variedad eringi que es la normal la que encontráis aquí en las praderas el hospedador es el carro corredor en la perioda ferulae el hospedador es la taxia vilosa luego os los pongo ahora las vamos a ver en el otro es el ingi variedad marítimo el hospedador del ingi marítimo de hecho aquí tenéis aquí os he puesto algunos algunos por ejemplo este es el hospedador del cardo corredor el cardo corredor el hospedador de la seta de cardo la que encontráis aquí esta es la seta de cardo esta es la de la taxia vilosa que es la el hospedador de la ferulae la ferulae el pleurotus eringi variedad ferulae es muy parecido a la de cardo a la a la variedad eringi solo que es un poco más larga un poco más estilifada esta también se encuentra en Madrid más rara pero también aquí en las praderas pero tiene que haber taxia si no es esta planta es una planta bastante común seguro que la habéis visto por ahí bueno como curiosidad aquí como no hay mar pues no se dan pero en el eringi maritimum este es el cardo es otro tipo de cardo que es este de aquí es muy bonito este se vende en viveros a veces de decoración y es el que es el hospedador de esta variedad de productos eringi esta yo la he encontrado en Cullera en la parte del Mediterráneo en algunos tramos de playa virgen que hay que hay poquitos pero algunos hay bueno ahí como curiosidad os quería poner una variedad de productos de pleurotus que es el nebrodensis este de aquí nebrodensis que es blanco es totalmente blanco bueno este ahora lo cultivan y lo venden congelado lo cultivan en China y lo vendían congelado pues su hospedador es esta planta fijaos que es curioso que no es simbiótico pero que para darse naturaleza necesita un hospedador pero en cambio si se puede cultivar de hecho os voy a contar os voy a poner dos experiencias que he hecho yo de cultivo de seta de cardo bueno vamos a ver como vamos de tiempo que hora es menos cuarto o cinco ah bien vamos a ver bueno el tema fue me planteé cultivar seta de cardo entonces partí de unas el sistema que iba a ampliar ese que os he hablado de la clonación esas setas las madres donde eran una seta de frutería tenían este aspecto cogí primero hay que estilizar el trigo y una vez se estiliza el trigo se le añaden pedacitos de la seta y el hemifelio crece a través de se desarrolla a través del trigo que son estos frasos que ya están colonizados sembré el trigo bueno y quedó quedó bien el hemifelio se desarrolló bien posteriormente hay que estresar el hemifelio y hacerle una bajada de temperaturas pero el problema que tenía es que en ese momento no había construido todavía la máquina para bajar la temperatura empleaba una nevera de hielo no me dio hacer se me acercaba el verano no me dio tiempo de hacer el ciclo de paja porque con ese hemifel hay que sembrar otro segundo medio que es la paja y intenté fructificarlas directamente en trigo y sí que salen pero fijaos que pinta tienen parecen aliens salen como muy raras y sabían algo más puma pero no estaban ricas bueno posteriormente ya me planteé hacer una incubadora donde tuviera control de la temperatura y tuviera más control de la humedad entonces básicamente esta es la es la incubadora este es el controlador de la temperatura y para bajar la temperatura el medio que empleaban eran unas feldas peltier que cuando pasa electricidad bajan la temperatura entonces ya ya quise hacer el ciclo completo o sea ay perdona que me estoy dándole al revés vale ya quise hacer el ciclo completo eh entonces primero compré ya la paja primero hice el hemifelio y primero hice la clonación con trigo luego ya el siguiente ciclo fue cultivarlo en la paja o sea con el hemifelio meterlo en paja para que se invadiera la paja y luego ya dentro de la incubadora pues bajar la temperatura fijaos que esta cuando haces el ciclo completo ya las setas que aparecen no tienen nada que ver con las setas estas que solamente habían hecho la parte del ciclo de trigo una cosa para para el cultivo de Pluto seringi hace falta para la fructificación hace falta lo que se llama tierra de cobertura es al frasco hay que ponerle turba estéril eh encima con el champiñón también hace falta tierra de cobertura de hecho a veces cuando compráis champiñones van cogidos como un poco de tierra negra veis que tiene un poco de tierra negra eso es los fragmentos o lo que queda de la parte esta de la tierra estéril fijaos que de con la misma madre salía la seta esta rara eh la seta rara y esta seta si esto es simplemente que esta hecho el ciclo con la paja y la otra no lo que quiere decir que las setas es son lo que comen que cogéis un producto de seringis de la pradera que ha crecido sobre el cardo y su sabor no tiene nada que ver al que os dan en la frutería que lo han crecido sobre paja de acuerdo o sea las setas son lo que comen por eso vale la pena salir al campo y coger los seringis directamente crecidos alimentados por el cardo esto fijaos que era conseguí dejé que creciera a tope y era un auténtico setón bueno la posteriormente con la misma técnica realicé otra otra tanda ¿qué es lo que hay dentro del frasco? pues dentro del frasco está la paja invadida estos tres frascos los tenía en la incubadora dentro del frasco está la paja invadida esto es la tierra de cobertura y cuando baja la temperatura pues fructifica en mi félido y fijaos que setas más bonitas sacas ¿de acuerdo? posteriormente me planteé el hacer crecer a esta seta digo bueno si la he conseguido hacer crecer con madres de frutería que eran madres de cultivo pues voy a intentar clonar setas del campo entonces cogí unas setas del campo las setas eran a ver si por aquí creo no sé si os he puesto la sí están aquí las setas madres eran la típica seta de cardo la que podéis encontrar en el campo de pequeño tamaño y lo que sorprende es la diferencia entre la madre que es esta y el clon el clon es lo que sacas así me salieron esa seta de campo cultivada alimentada por paja me salió esto están bastante blancas porque la temperatura tampoco conseguía a lo mejor conseguía 18 grados o 19 grados cuando la temperatura de afuera fuera 25 26 27 por eso están más bien blancas pero fijaos que la forma es la misma seta es que es un clon pero viéndola no dirías que esta es un clon de la otra su sabor tampoco tiene nada que ver una con la otra ¿de acuerdo? bueno esto es otra curiosidad como cuando cultivas controlas los tiempos pues aquí os pongo la vida de una seta este es el día 22 y la recogí el día 29 bueno exacto y fijaos desde el 22 que empezó a salir los primordios que son estas setas pequeñitas en 7 días el tamaño que se hizo ¿de acuerdo? de los 11 centímetros que tenía esto también sirve para el campo para que os hagáis una idea desde que empieza a salir la seta ahora empiezan a salir la seta bueno cuando llueve tarda más o menos puede ser entre una semana y 15 días el mifelio en fructificar o sea no es agua evidente tiene que coger el agua el mifelio y luego para fructificar pues en el momento que empiezan a fructificar entre a la semana o 15 días de llover pues en otros 5 o 6 la seta ya está grande bueno bueno el año pasado no lo planteé pero este año digo ¿por qué no vamos a hacer una práctica? os sugiero una práctica de cultivo una práctica que es accesible a los medios que podéis encontrar por aquí entonces yo el año pasado como era el año de la pandemia pues dije bueno pues voy a comprar un kit de estos de cultivo esto lo venden en Amazon ya veis que esto es un pantallazo de Amazon en Amazon venden este kit cuesta unos lo ponía aquí 21,90 y te lo envían a casa te lo envían cerrado tal cual entonces compráis este compráis este kit en Amazon ahora no me va vaya me puedes pasar la siguiente es que no me pasa espera voy a ver la última voy a ver no la última voy a ver si si es que se ha se ha colgado a ver si ahora ya vuelve a pasar vale compráis este kit de cultivo y os lo enviarán a casa es una caja os llegará una caja cerrada y me pones la foto a ver esta de aquí la amplías por favor la vas ampliando y me haces un zoom hacia arriba bueno esta os llega una caja cerrada entonces las instrucciones básicas es dentro de la caja hay una bolsa de plástico que es donde está el micelio cortáis la parte de delante ya viene un marcado para donde tenéis que hacer el corte sacáis primero la bolsa de plástico os dicen las instrucciones que la pongáis en agua que la pongáis en agua un día para estresar el micelio la sumergís en un cubo ahí en un cubo en casa un día también serviría meterla en la nevera subes un poco puedes bajarla aquí mira sumergís sacáis la bolsa la sumergís 24 o 36 horas en agua a continuación la dejáis escurrir la volvéis a meter en la bolsa ya cortáis esta parte y de una o dos veces al día durante 15 días spray puedes bajarla subirla un poco para ver la parte de abajo vale las condiciones de temperatura no son muy exigentes entre 18 y 21 o sea en casa os valdría solo en por ejemplo en la terraza de la cocina o en la cocina procurar que no tenga calefacción la estancia donde la vais a tener y nada le vais echando el spray dos veces al día y al cabo de unos 15 días pues fructifica aparece te digo la foto a ver esta sí sí me la amplías esto es el paquete que yo compré esto es mío el paquete que yo compré y al cabo de 15 días empiezan a salen ya todas estas setas antes me envía a ver cuál podría ser esta por ejemplo vale empiezan a salir a los 15 días empiezan a salir estas setillas en tamaño pequeño y dos o tres días más tarde ya a los cinco días de empezar a salir ya se han puesto como en la primera foto entonces hacéis la cosecha y la recolectáis de acuerdo están muy ricas porque además este hemifelio que os cultivan está sobre pozos de café esta sí esta esta marca se dedica a hacerlo sobre pozos de café dice muy ecológico reciclado etcétera yo lo estuve en la terraza de la cocina bueno hasta ahí la idea de estos sencillos comprar un primer hemifelio hacerlo fructificar os coméis la cosecha y volvemos a la presentación por favor están más ricas que las de la frutería saben diferente pero no que no las salvajes no que la del campo estas es los treatus las recogidas en campo normalmente crecen sobre madera muerta saben diferente esta sabe diferente a la de la frutería que la hacen crecer sobre paja paja de trigo vamos a ver bueno aquí vamos bueno hasta ahí hemos obtenido una primera cosecha una vez hemos obtenido ya esa primera cosecha tenemos una bolsa de hemifelio blanco que es sobre lo que han fructificado ahí en el frasco os dicen como podíais sacar una segunda cosecha menor en cantidad sobre el mismo hemifelio pero lo que vamos a hacer nosotros es aprovechar utilizar ese hemifelio para producir más hemifelio sobre otro ese hemifelio estaba crecido sobre sobre pozos de café pues lo vamos a hacer crecer sobre otro medio los posibles medios candidatos serían o bien paja de trigo donde encontrar paja de trigo en las tiendas de animales venden pequeñas balas para camas de mascotas otro posible medio serían sarmientos de vid los sarmientos de vid ya secos donde encontrarlos pues bueno en Amazon también venden es que los emplean para las chuletadas para leña de sarmiento que dice que da buen sabor a la carne entonces en Leroy creo que venden venden bolsas al menos se anuncian en internet otra solución sería el campo por ejemplo yo he encontrado bastante hay bastantes viñas abandonadas con mucho sarmiento por la parte si vais hacia el Jete hacia tirando hacia el Jete hacia la derecha entre el Jarama y la Uno hay bastantes viñas que están abandonadas y no recogen ya los sarmientos entonces podéis yo los cogí de ahí podéis ir allí y coger esos sarmientos bueno otros posibles medios pues serían por ejemplo madera madera blanda de chopo o ramas de chopo seca pero es que ya son más difíciles de cortar porque lo que hay que hacer es cortar el material en longitud de unos 4 centímetros con unas podaderas si son los sarmientos o la paja con las tijeras o los sarmientos con unas podaderas los vais cortando en longitudes de unos 4 centímetros hay que sumergir el material durante 24 horas lo ideal es meterlos en una bolsa de tela para pan eso lo podéis comprar en un chino en unas bolsas unas paneras que son de tela ahí metéis la paja o los sarmientos lo que gastéis y lo metéis en un pofado lo llenáis de agua ponéis un peso encima para que quede sumergido y lo tenéis así 24 horas ¿de acuerdo? luego lo dejáis escurrir otras 12 horas para que escurra suelte el exceso de agua y hay que estilifarlo en olla a presión para estilifarlo en olla a presión ¿qué es? pues dejar en la olla un fondo de agua no hace falta normalmente en la olla tiene un canastillo yo lo que hago es el canastillo le doy la vuelta y lleno hasta la altura del canastillo meto una tanda lo que cabe del saco con el saco para que no se disperse y lo tengo unos 20 minutos desde que empieza a salir el vapor desde que empieza a salir el vapor ya le bajáis el fuego para que no esté tanto no se arrebate tanto el vapor porque las condiciones de la olla ya son las mismas una vez alcanza salir el vapor hay que ir haciéndolo por tanda normalmente depende de lo grande que sea vuestra olla pues con un par de tandas podéis hacer varios kilos de sarmientos o de paja estilifada no cuesta mucho es hacerlo por tandas y luego lo vais reservando lo vais guardando las tandas en una bolsa de plástico una vez que estén frías ya lo vais guardando en una bolsa de plástico de estas que lo venden ahora para pan para pan no para los hipers que te venden para la comida bueno para manejar el material estilizado una vez ya habéis estilizado ¿por qué hay que estilizar? pues porque si no estilizarais os saldrían todos los hongos que hay en la atmósfera pero no saldrían no crecería en mi feriolostreatus habría por ejemplo el penifilium que es mucho más invasivo mucho más fácil el que coloniza el pan que dejáis en la cocina unos cuantos días pues os saldría el moho verde este a partir de que ya habéis estilizado el material hay que extremar las precauciones por ejemplo usar siempre guantes de goma de un solo uso que con alcohol alcohol normal el que compráis de alcohol de 98 pues os limpiáis os secáis antes o limpiáis dejar que se sequen los guantes y luego la bolsa también la bolsa con un algodón y alcohol la bolsa donde vais a guardar las tandas de sustrato esterilizado le dais también por fuera con algo o sea le dais por dentro con alcohol luego le dais la vuelta esperáis que seque lo digo hay que ya hacer esto con mascarilla y procurar en un sitio que no haya ventilación un rincón normalmente en el baño o un rincón de la cocina donde no haya ventilación bueno luego cogéis una bolsa vamos a ver para hacer crecer ya tenéis el sustrato esterilizado entonces ¿qué tenéis que hacer? pues cuando dispongáis suficiente material para que crezca en micelio cogéis una bolsa de plástico yo os aconsejo también estas que venden en los super para llevaros la compra desinfectar la bolsa con alcohol disponer unos 5 cm de material o sea de asarmientos de vid ya esterilizados una capa de unos 2 de micelio este del paquete que habéis comprado de la primera cosecha ¿de acuerdo? vais haciendo así un sandwich a base de material esterilizado paquete de la primera cosecha una vez ya completáis la bolsa pues un tamaño más o menos así la cerráis y la tenéis en algún sitio oscuro 20 días guardada por ejemplo en otra bolsa de estas grandes de mercadona yo lo que hice fue una bolsa de mercadona metí estas bolsas dentro la cerré con otra bolsa de mercadona y la tuve así unos 20 días en un rincón en casa ¿me puedes poner la imagen 4? por favor la imagen 4 me la amplías me la vas ampliando mirad estas son las bolsas vale está bien estas ya son las bolsas después de que el mifelio de la primera de ese que compré que hice fructificar la primera vez ya había invadido todo sustrato todo sustrato ¿veis algunos puntos de estos? bueno esto es porque para ayudarle yo utilicé salmientos de vid pero le puse un poquito de trigo por eso son estos punteados del trigo que también esterilicé con los salmientos de vid me fui los salmientos de vid cortados con el trigo una vez ya ha invadido todo sustrato pues lo mismo hay que estresar el mifelio ¿cómo se hace esto? cogeis estas bolsas la metéis en otra bolsa y la metéis por ejemplo en la nevera la tenéis en nevera ¿puedes volver a la presentación por favor? vale para estresar el mifelio lo que os digo cogeis las bolsas las metéis en otra bolsa porque eso igual os da un poco de reparo o cosa de meter la bolsa directamente con el mifelio en la nevera donde están pues lo metéis dentro de otra bolsa y la tenéis 24 horas en la nevera no pasa nada allí tranquilamente entonces aquí os ponía dos días entre 24 un día o dos días los tenéis en la nevera ¿con eso qué pasa? pues que el mifelio ya se estresa y da la orden de fructificar ¿qué hay que hacer? lo siguiente pues tenéis la bolsa unos 15 días a una temperatura de 20 grados echándole agua en spray como os indica igual lo mismo que con los pozos de café le hacéis una ranura y le vais echando agua en spray una o dos veces al día puedes poner la foto 6 la foto 5 perdona imágenes 5 sí vale amplías por favor vale un poco menos un poco menos un poco menos vale veis esto esto que aparece aquí a los 15 días de ir echándole spray lo tenéis colocado en la por ejemplo ahora en la cocina en un lado de la cocina o en la terrafita de la cocina lo digo porque no hay ventilación que no suba mucho la temperatura y veréis que están empiezan a salir unos pequeños como botones negros que son lo que se llaman los primordios me subes un poco la imagen abajo hay otro grupo ves aquí abajo hay otro grupo de estos botones negros que son los primordios de la Plutus Ostreatus pones la foto 6 esta es la 6 venga es la misma hay otra 5 o 6 hay otra que es la esta aquí ya han pasado 4 o 5 días y fijaos que estos pequeños primordios ya no hace falta en el momento que salen los primordios ya no hace falta echarle spray de la misma humedad que tiene el saco pueden ir pueden ir aumentando ya en tamaño las setas no hace falta que le echéis spray ya hecha cuando haga esto pues ya hacéis la cosecha ya cortáis cuando el borde está encurvado es que ya la seta está madura entonces ya cortáis y os las coméis de acuerdo esto sería puedes ponerme la presentación aquí ha habido suerte no se ha ido al principio bueno una cosa que no sé si os he comentado cuando hagáis las bolsas de hemifelio tenéis que perforarlas ahora ahora se ha colgado pero bueno a ver espera ahora ahora bien cuando hagáis las las bolsas de hemifelio o sea con el material echando el hemifelio de ese que habéis comprado del primer paquete y poniendo más material estilifado o bien la paja o bien los armientos acordaos de hacer unos pequeños agujeros porque hemifelio necesita respirar para hacer esos pequeños agujeros coger una aguja desinfectada al fuego y perforáis como 20 o 30 agujeritos por todos los alrededores de la bolsa para que hemifelio respire de acuerdo eso es luego acordaos que tenéis que guardar esas bolsas durante 20 días en una habitación oscura con las dos bolsas hasta que hemifelio ha invadido todo el material que habéis estilifado que es cuando lo hacéis fructificar de acuerdo bueno lo que os digo aquí cuando aparezcan agujeros los primorios bueno los agujeros se desarrollen y yo utilicé los herramientos estos de vid que encontré por la que cogí por la 1 yendo de la 1 hacia el GTE hacia la derecha veréis que hay bastantes viñas hay unos caminos rurales y hay bastantes viñas abandonadas que ahí se puede coger sarmiento también venden sarmiento yo os digo en Amazon vendían sarmiento si queréis comprar ahí también en Leroy o en algún venden sarmiento para para las barbacoas siempre que utilicéis siempre que manejéis hemifelio o el material ya estilizado acordaos con guantes de goma desinfectarse las manos con alcohol o sea los guantes con alcohol y gastar mascarilla gastar es interesante tenéis que gastar mascarilla para evitar para evitar meter hongos o que se os se os otros hongos colonifen el hemifelio de acuerdo pues esto hasta aquí hemos llegado realmente queréis alguna pregunta dime si bueno no hace falta que la habitación sea oscura si coges una bolsa de mercadona por ejemplo mete las bolsas dentro y lo afierras con otra bolsa de mercadona ahí va bien que es lo que hice yo con eso con eso vale no es muy delicado los treatus no es muy delicado con poquito que tengáis cuidado de no se os va a infectar de otros hongos o no si veis que aquello ha cogido una tonalidad verde y eso pues es que se os ha infectado con penifilio cogéis y la tiráis directamente pero a poco que como ya partís de hemifelio ya hecho la dificultad es sobre todo cuando partes de espora o de clon o de pedacitos de seta y quieres hacer hemifelio ahí hay que tener un cuidado extremo pues hacerlo en una caja de guantes que se dice o en una campana de flujo laminar para evitar contaminación por otros hongos hay que tener un cuidado extremo pero ya como partís hemifelio que ya es el de los pozos de café pues no hace falta tener tanto cuidado con que hagáis esas precauciones que os pongo yo imagino que la presentación la van a tener disponible por mi parte no hay problema la tenéis disponible por si queréis consultar los tiempos o el proceso la vais a tener disponible yo os sugiero que como práctica si tenéis niños y eso les encantará también ver crecer la seta y seguro que les gusta alguna pregunta más bueno bueno pues interesante otra de las si esto yo por lo que sé esto del cultivo está bastante de moda y yo les voy a comentar a vecinos y tal y esto durante esta época que habéis cultivado o sea que bueno es una experiencia interesante que podéis hacer sobre todo porque es una experiencia él decía lo de los niños bueno una cosa que estaría muy bien es poder hacer alguna actividad con niños ¿no? nietos así que tengamos yo lo he pensado estuve el otro día con mi nieto dando un paseo por él vive en Alcobendas y en la parte esta nada más entrar viniendo de cual de las fuentes y tal entonces salimos a una a una pradera y en un momento encontramos un montón de setas entonces claro un montón no cuatro o cinco encontramos una seta de cardo cenderuelas un tipo de champiñones y entonces contarle estaba un poco porque es hijo único y estaba un poco asustado y habían dicho que sus padres que las setas no se tocan y entonces claro yo llegué él me veía a tocar no no pero si lo puedes tocar no pasa nada y ahí tuvimos un poco pero bueno le cuentas cualquier historia a lo de las cenderuelas que haces así con el tallo das vueltas y es elástico y la verdad es que es muy interesante que este saber que tenemos y que nos ha costado tanto conseguir pase a las siguientes generaciones sobre todo porque bueno yo sugiero desde luego que hagáis la experiencia de comprar aunque sea el paquete y os quedéis ahí y hagáis esa primera cosecha por ver la diferencia de sabor que tienen esos ostreatus respecto a los de la frutería vais a ver que el haber crecido sobre pozos de café no tiene nada que ver que el haber crecido sobre paja que es el medio que se utiliza incluso el haber crecido sobre sarmiento de vid porque al final las setas son lo que comen si les dan fijaos esas que hice crecer sobre trigo pues como salían parecían parecían como un chicle vamos parecían un chicleflux una cosa de esas si son actividades son relativamente sencillas bueno ya os digo que hay que tomar precaución porque tenéis que manejar la olla y eso pero vamos se pueden se pueden hacer yo hice las fotos que os he puesto de la experiencia que hice en la primavera pasada o sea que eso lo he hecho yo sin mayor problema vamos allí en casa muy bien pues por nuestra parte yo creo que está que está todo entonces lo que haríamos ahora bueno siempre parábamos un poquito cinco minutos o así y lo que haríamos es avanzar un poco el tema de las de las setas tóxicas que sería el siguiente tema entonces vamos a ver cómo cómo estamos de hora paramos un momento y antes o de 20 bueno yo me tengo que ir a menos cuarto vale pues entonces entonces no alguien tiene que ir al servicio o algo así bien pues pues por mi parte os voy a poner un vídeo sobre el tema de las setas tóxicas que ya bueno de las cosas que os he pasado pues este vídeo es un vídeo de la televisión del país vasco entonces tiene tiene el interés de que bueno es un poco antiguo pero antiguo de pues no sé igual del 2000 o 2004 pero pero tiene tiene el interés a ver esto ya lo quito vale sí yo me voy a sentar por aquí me siento y veo el vídeo también tengo que mirar un poquito voy a poner aquí esto voy a coger el móvil para ver la hora bueno este programa estos vídeos yo los tengo o sea que no si alguien los quiere pues yo creo que alguien me los pidió alguna vez y bueno son tienen como duran como unos 20 minutos mira dos de cuatro este tendríamos que dar a compartir vale que sería o menos sí bueno tratan bastantes temas es bastante amplio porque es un programa que está padre muy bien pues el sonido como hacemos bueno el sonido tampoco es que sea exactamente no no aquí ya me ajudo ya a ver si sale sonido todavía 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 Vamos, estamos aquí, estaba reproduciendo como el, el, donde está el, estaba reproduciendo el, si lo hemos cerrado, ah lo hemos cerrado, bueno, volvemos al, a donde volvemos, aquí no, a este, si, ah está el máximo, bueno da igual, este es el emisor, eso es para que te llegue ahí, claro, eso es ahí, vamos, el mundo de los hongos, tengo que ver el capítulo, ah vale, tengo que ver el capítulo, vale, aquí, vale, capítulo 7, bueno, vamos a ver, es el 6, lo que pasa que este vamos, vamos a pillar la parte de las, la parte de las setas menos, bueno, aquí lo que nos está contando es que los animales, que los animales comen, bueno, lo voy a parar, lo voy a parar, en realidad, el tema de la toxicidad de las setas es un tema complejo, porque tendríamos que hablar de reacciones alérgicas, tendríamos que hablar de setas en mal estado, y tendríamos que hablar de setas que son de por sí tóxicas, o sea que existen varias posibilidades, en el medio en el que nos desenvolvemos de las personas que yo conozco de Tres Cantos, yo conozco una persona que es alérgica a las setas de cardo, hay otra persona que es alérgica a los boletus, o sea que no los come porque le sientan mal, entonces, claro, podéis tener alguna reacción con alguna seta, yo he tenido la suerte de no tener, pero os puede ocurrir, primera cosa, luego hay setas que pueden estar en mal estado, luego hay una tercera cosa, que es que las setas absorben productos de la atmósfera, como es metales, bueno, hay metales de los escapes, de los coches, y todo esto, entonces, y luego hay setas que son gravemente peligrosas, y setas en general que simplemente son tóxicas, si juntamos que la persona que las consuma, pues puede haber, puede estar, puede haber algún problema de inmunidad, o lo que sea, pues claro, en las intoxicaciones por setas, que una característica es que siempre son colectivas, es decir, se consume en grupo, y se consume en una época, y se calcula, bueno, estadísticamente no tienen mucha importancia, porque que en un país como España o como Francia, haya, vamos a ver, del orden de 4 o 5 muertes por año, por motivo de las setas, pues cuando calculamos por el tema de los accidentes, de tráfico, o otro tipo de cosas, o dentro de la toxicidad, las setas, dentro de las, de las, de asistir a urgencias por toxicidad, las setas ocupan una parte muy pequeña, lo que pasa que sí ocurre que, claro, con los medios de comunicación, y todo eso, pues son muy escandalosos, o sea, se sabe, y sobre todo a estas alturas, pues dices, ¿cómo es que puede morir alguien por una, por comerse una seta, no?, pues, pues puede ocurrir. Aquí, en realidad, pues lo que te está diciendo es que acudas, si tienes cualquier problema, que acudas al, que acudas al hospital, y que, bueno, pues que hay, que hay tipos de intoxicaciones graves, que son las que llaman de latencia larga, es decir, a las que tienen síntomas diferidos, si tú comes una seta y los síntomas son rápidos, eso normalmente no es un problema grave, lo que pasa que las setas que realmente intoxican, de verdad, como la manita faloides, producen síntomas a largo plazo, y producen periodos de mejoría, con lo cual el enfermo se cree que ha mejorado, y entonces, al final, realmente le ha dañado, pues, el hígado o el riñón, y entonces tiene un problema grave. Aún así, acudiendo al hospital, normalmente, incluso, tienes que comer del orden de, bueno, una cantidad, es decir, una seta, una manita faloides, pues, a lo mejor pesa pequeña, pesa 20 o así, pues, te tienes que comer una entera, o sea, por probar un poco, no te vas a intoxicar, que es lo que se hace, pero aún así, no debéis de ir probando cualquier tipo de setas. Bien, entonces, aquí en esta parte, pues, te va a hablar un poco de algunas de las setas. Hemos visto la confusión más normal en España, sobre todo en el País Vasco, es la confusión entre la pardilla, clitocibe nebularis, y el entoloma libidum. La diferencia es clara, porque el entoloma libidum es una seta que tiene láminas amarillas, luego rosadas, y que no son decurrentes, y la pardilla que tenemos ahí, es una seta que sí tiene láminas decurrentes. Y, bueno, esa produce bastantes confusiones, o sea, que un tema importante es que son las confusiones. En este vídeo os va a hablar de las siguientes setas, o sea, se han saltado las más graves, que serían las que veremos el próximo día, para no confundirlas, que son las amanitas. Una amanita tiene volva, es una seta suave al tacto, o sea, que eso sí os interesa tocarlas para saber lo que es una amanita. Tienen el típico anillo faldita, son setas fibrosas, y son setas muy suaves, y que además no tienen sabor, yo no las he probado, pero sí la amanita cesárea, pero tienen un sabor bastante delicado, parece. Hay la amanita faloides, que es verde, la amanita verna, que es la que sale en primavera, que es blanca, y la amanita panterina y la amanita muscaria. La amanita muscaria, pues es la típica que ya conocéis. Es una seta tóxica y que también tiene algún componente alucinógeno. No es una seta mortal, pero bueno, sí que te produce un componente tóxico. Entonces, vamos a avanzar un poco para que veáis alguna foto más. Bueno, entonces, simplemente es un dibujo para hablar un poco de los efectos, que pueda causar, pues una pequeña cantidad, o sea, habla de, y habla de un poco de una latencia, de uno a cuatro horas tienes los primeros síntomas que serían en el caso de este tipo de setas. Bueno, tenéis la amanita muscaria, que incluso hay como dos variedades, tenéis que están representadas ya las setas en las pinturas de la prehistoria, y, bueno, tenéis un poco las características, las amanitas salen de un huevo, siempre tienen restos. Bueno, pues un poco, un poco todo esto, ¿no? Vamos a ver, sí, aquí te habla, pues esto, para que veáis un poco el tipo de coches, ya es un vídeo un poco de una época de hace 15 años o más. Las amanitas tenéis que buscar, bueno, ahí te hace la prueba a ver si el sombrero se quita, que veis que al final se quita, que es típico de los champiñones, pero tampoco muy claro, se ve el anillo que se puede haber caído, se ve como que se separan, hay setas que no, salen de un huevo, entonces, en estadio primitivo, las amanitas pueden parecerse, o sea, un huevo de amanita muscaria es blanco, puede ser como un huevo, ahí tenéis como la forma de la volva, ¿no?, el anillo que cae hacia abajo, bueno, pues estas son las, digamos, las imágenes de amanitas, la otra sería la panterina, hay una amanita, que es la amanita rubescens, que yo la he comido, está bastante bien, pero hay que comerla cocinada, porque si la comes en crudo, con poca cocina, pues te puede producir daños en los glóbulos rojos. Bueno, aquí está hablando de, cada vez son síndromes de latencia menor, ¿no?, de una a tres horas, esto es lo de los clitocibes, que os decía, que te da como mucha sudoración, pero que no es ningún problema grave, ¿no?, y los silocibes, quizás va a hablar, que son las setas, las setas alucinógenas, voy a mirar como la hora son mis 26, vale, pues, estos serían, yo creo, los clitocibes, Antonio, ¿no?, serían, ¿eh?, de cardo, yo conozco a una persona que le pasó, que llegó el susto de empezar a sudar muchísimo, y cree que se moría, ¿no?, sí, luego otra característica de algunos clitocibes es un dibujito así, que coincide con otras setas, es que tienen como un dibujo concéntrico, que tienen otras que son comestibles, como una que se llama la lepista paneola, y son setas pequeñas, y muy poco, muy poco, láminas un poco de currentes y finas, y luego color crema, y a veces saben, saben, huelen a harina, bueno, esto es rúsulares, ¿no?, las rúsulas, las rúsulas no son unas setas complicadas, ni que den problemas de toxicidad, pero hay una, que aquí prácticamente no se da, que es la rúsula hemética, la rúsula hemética, yo creo que es una rúsula que se da por fuera, en Polonia, y por aquí, aquí en España no se da, entonces realmente, además pica rabiar, pica mucho, y bueno, o sea que tampoco, tampoco son mucho problema, y yo creo que va, esto que va a poner es lo del entoloma y la pardilla. El entoloma tigrinum, sí, mira ahí, sí, la pardilla, así se ve, este sí que puede ser el entoloma libidum, veis las láminas amarillas, amarillentas, al principio, y luego se vuelven rosadas, y no son decurrentes, veis, no caen, mientras que la pardilla, la otra, la que se come, pues es, bueno, la que se come, tú parece ser que la has comido, ¿no?, pero no, esta sería la otra, que tiene láminas más decurrentes, y que teníamos por ahí, sí, y este es el tricoloma imbricatum, me parece, o algunos tricolomas, bueno. Ah, aquí está hablando de la separabilidad, ¿no?, de la cutícula, y de, bueno, pues, estos son como tricolomas, yo creo, claramente, tricoloma, es esta seta, esta puede ser el, el, la seta de olivo, que es una seta bastante más peligrosa, ¿no?, que sale sobre madera de olivo, o sobre madera de, de árboles mediterráneos, si sale así como en ramilletes, voy a intentar buscar lo de las amanitas, para que las veáis, y ya con esto, pues, por lo menos, habríamos dado una pequeña introducción al tema de las setas tóxicas, esto está hablando de los distintos tipos de síndromes, que llaman síndrome faloidiano, síndrome, hay otra que es el cortinarius, unos cortinarius, que también, la, esta es la, la seta cerebro, que se parece a las, a las morchelas, estas serían morchelas, y la otra tiene como, como pinta de cerebro, ¿no?, que la girómitra, la girómitra, es una seta que aquí se ve más bien en primavera, esta, pero, también hay unas que llaman elvelas, que también, también tienen algún tipo de toxicidad, bueno, son setas que no tienen la típica forma que hemos dicho de paraguas, ¿no?, tienen, eh, otras formas, y esta es una manita vaginata, o espisa, o, que es así, dice que también produce, tiene efectos, esta es la manita, estas son las, las elvelas, que decíamos, las elvelas, y esta es lo de los coprinus, a ver, el coprinus, hay uno, coprinus, el que se come, y que, bueno, si lo pillas bien, sin que se haya vuelto tinta, es el coprinus comatus, que tiene como unas, unos pelos y tal, pero este, este se llama coprinus antialcohólico, atramentarios, este produce una reacción, si tomas alcohol, es como los medicamentos que se toman para, para no, para no beber, eh, tienes, tienes como una reacción, y es, salen también así en, en ramilletes, los, los coprinus. Los coprinus también se cultivan. Sí, ¿no?, se puede, se puede cultivar. Tenemos un compañero que lo cultiva. Bueno, aquí tenéis como taquicardia que produce, eh, esta, eh, bueno, pues, ese tipo de, de reacciones. Pero bueno, lo importante, una que no ha salido, son las lepiotas, las lepiotas pequeñas, y las lepiotas, yo creo que están, lo voy a intentar, lo voy a intentar buscar. Y luego, al final, yo creo que habla del tema de los setas alucinógenas. Las setas alucinógenas, hay varios tipos, incluso también se venden, porque, eh, bueno, pues ya sabéis, hay personas jóvenes y no tan jóvenes que las, las consumen. Y las setas alucinógenas, sobre todo los silocibes y los paneolus, que salen sobre excrementos, pues tienen esa propiedad de que, eh, altera los neurotransmisores, con lo cual, en la ciencia, eh, parece como que se, se altera, ¿no? Tú tienes en el cerebro una manera de percibir, y también tiene una manera, tienes una manera de percibir tu yo, con respecto a los, a los demás, entonces, si se altera el tálamo, o algo así, eh, por la ingestión de este tipo de setas, lo que se produce, pues es que puedes tener visiones, te puedes como disolver tu yo en el, en la naturaleza, y puedes tener una experiencia que, bueno, pues, hay personas que la, eso ya es una cuestión, eh, 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 personal de cada uno, claro. Eh, entonces, bueno, os iba a buscar el vídeo, que yo creo que es el anterior, estas son los silocibes y paneolus, que salen sobre, sobre excrementos, y esta es el, hablo aquí de una seta, que es la que sale, el cornezuelo del centeno, que es esta seta que causó muchas, en la edad media, y bueno, y luego después, que también tiene lo mismo, tiene silocibina, es tóxico, y sale sobre, sobre el centeno. Eh, os iba a buscar la de las amanitas, a ver, creo que la tenemos, este pues te está explicando que, 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 mira, esta sería, esta sería la manita, probablemente, probablemente, a ver, vamos a ver, si las encontramos, para que los veáis, mira, a ver, si es aquí, bueno, eh, eh, sí, aquí está hablando de si son fibrosas o no, esa es la típica rotura de seta fibrosa, entonces, es porque está hablando de, probablemente, de lo que, de, de, de las amanitas, bueno, aquí tenéis una amanita típica, también, estas, no sé si están como, como reconstruidas, porque ahí han hecho como una especie de, de terrario, pero yo quería, esta es una, el huevo, esta es una típica, ahí el anillo parece como que se le ha caído, o sea, son distintas formas, o distintas especies, que puede tener, ahí tenéis un anillo como que cae hacia abajo, esta es muy típica, como de la primavera, la volva, que puede ser variada, puede tener, puede estar más pegada, se puede ver el saco, eh, pues estos son amanitas, es para que, para que veáis, y aquí probablemente, si, ahora tenemos la amanita faloides, ¿no?, oronja verde, pues tenéis el color claramente, hay una que se le parece mucho, que es la amanita citrina, que es de color amarillo más, más claro, y que huele a patata, esa no es peligrosa, pero se parece, y se ve mucho, esta sería, probablemente, la amanita, bueno, es como, la amanita blanca, son las que salen en primavera, también hay alguna variedad de la amanita faloides, que puede ser blanca, ahí tenéis ese tipo de saco, que llama, ese tipo de volva, que llaman, tenéis que el anillo se le ha, se le ha como caído, se ha quedado, y entonces esto lo deben de poner, como porque, porque, bueno, como no estamos oyendo la locución, pues porque saben bien, no, o sea que ese es el problema de las amanitas, bueno, aquí tenéis el cortinarios, el cortinarios orellanos, o cortinarios de montaña, es así bastante oscurito, yo no lo he visto por aquí, he visto cortinarios muchos, cortinarios se llama una seta que tiene como unos hilos por debajo, tiene como una especie de protección, que a veces deja un dibujo en el tallo, eso es un cortinarios, en realidad es un género muy difícil, los cortinarios, y hay bastantes que son tóxicos, pero, bueno, algunos son un poco, hay algunos que se parece, cortinarios violáceos, se parece mucho a la seta de pie azul, y la hemos visto, pero suele salir en montaña, y no es, no debe ser como muy tóxico, o sea, no debe ser muy peligroso, porque si lo fuera, alguien se habría intoxicado ya, porque la seta de pie azul se come, entonces hay que tener cuidado, con los seta de pie azul, que normalmente puede salir en bosque, en roble, en pino, en pradera, pero los cortinarios no salen, que yo sepa, más que en bosque, Sí, la seta de pie azul es apropita, se puede cultivar, también, son micorrizan con los árboles, bueno, pues, ¿cómo estamos de hora? Bueno, quedarían cinco minutos, si lo dejamos aquí, porque yo creo que lo vamos a dejar, la lepiotal veaola, esta es la última, mira, y el paxilus involutus, estas serían las tres últimas setas tóxicas, que me interesa que, por lo menos, de nombre las conozcáis, esto dicen que es una lepio, que es un, que es un, bueno, la lepio, nosotros conocemos la macrolepio, que es grande, entonces, el cortinarios, y la lepio, tampoco son muy frecuentes, esta sería la, la grande, la macrolepio que tiene el anillo, aunque hay una, yo os contaré, pues, hay una que es un poco tóxica, que se parece, pero las realmente peligrosas son las pequeñas, son las lepiotas muy pequeñas, entonces, esa sí hay alguna que puede causar un síndrome, y es, son mortales, sí, esta, esta parece un champiñón, ¿no?, puede ser el champiñón amarilleante, bueno, con respecto a los champiñones, habla de setas pequeñas, la lepiotal veaola, pues, ya veis, el tipo de, el tipo de seta que es, ¿no?, son setas muy, muy pequeñitas, aquí las que, las que yo veo, en este vídeo yo no he visto nunca, este tipo de, de setas, he visto alguna lepiota pequeña, y el Paxilus involutus sí sale mucho en bosques, en abedulares, lo hemos visto en el abedular de Canencia, lo hemos visto en Somosierra, incluso sale aquí en un jardín, el Paxilus involutus, era una seta que se comía, que se consumía, entonces, bueno, pues, es una seta que es muy peligrosa también, muy peligrosa de... es una seta de láminas de currentes que se vuelven involutus, quiere decir que tiene el margen vuelto hacia ahí, bueno, pues, pues nada, yo creo que lo vamos a parar aquí, recordatorio de cosas, pues, que el próximo día es lo de cocina, que estamos pendientes para lo de si salimos de excursión, normalmente martes o jueves, uno de los dos días, acordaros de la exposición de la Sociedad Micológica, y bueno, pues, espero que vayáis, sobre todo el sábado de 5 a 8, y el domingo es que hay un concurso de dibujos, si a lo mejor queréis ir con algún nieto o con algún niño que lleve lápices para dibujar y todo eso. ¿Alguien se ha quedado con alguna duda o algo antes de irnos? Solo quería hacer un comentario, con las lepiotas, yo no sé, igual no las habéis cogido nunca, pero las lepiotas pequeñas, no es que sea una lepiosa grande que no ha crecido, es que... Es que es pequeña. Entonces, la norma es nunca comérselas lepiotas con tamaños de lado a lado del sombrero menos de 8 centímetros, por lo menos, nunca comérselas, porque si no, ya os digo, el truco parece que es que es una lepiosa pequeña, la forma hay algunas que son muy parecidas, muy parecidas a las macrolepiotas, a la profera, o sea, tienen escamitas en el sombrero y tal, pero no es eso, y son mortales, hay algunas que son mortales. Vale, chicos del Zoom, vamos a cortar aquí, espero que haya ido todo bien, y no sé, si queréis decir algo, pues podéis decirlo, o callar para siempre. ¿Todo bien? Ha ido todo perfecto, Luis. Bueno, hombre, Ángel, encantado de verte. Sí, sí, vale, pues que vaya bien, ya nos vemos, María José. Gracias por todo. Muchas gracias, muchas gracias, Luis. Y, muy bien, pues ya cortamos la sesión, ¿vale? Perfecto. Vale, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. La caja de la ganoderma, ¿vale? Pues, pues nada, vamos a recoger y ya está. Bueno, nada, que vayan en el concierto. Estaba contento que están fuera de aquí, pues vale, que los de aquí están bien, los hemos podido atender, y los de aquí están fuera, parece que no han puesto ningún problema.